A mi tipo bebedor de frango marco, me acostumbré de a poco a tus licores. Hoy tengo miedo a todos de que tus viñas me nieguen el dulzón de tus amores. Hoy tengo miedo a todos de que tus viñas me nieguen el dulzón de tus amores. A mi que era el fantasma de la noche, me sorprendió la luz de tu alborada. Y me ha perreado los soles de tu vida, para ahuyentar el frío de mi alma. Y me ha perreado los soles de tu vida, para ahuyentar el frío de mi alma. Yo quiero retener el tiempo que te va, quedarme siempre así junto a tus mañas. No puedo envejecer bebiendo tu virtud, ahogando mis tinieblas en tu luz. No puedo envejecer bebiendo tu virtud, amando tus rayos como el luz. Yo quiero retener el tiempo que te va, quedarme siempre así junto a tus heridas. Yo te enseñe a llorar en mi tristeza, enséñame a reír con tu alegría. Yo te enseñe a llorar en mi tristeza, enséñame a reír con tu alegría. Yo te enseñe a llorar en mi tristeza, enséñame a reír con tu alegría. Yo te enseñe a llorar en mi tristeza, enséñame a reír con tu alegría. Yo te enseñe a llorar en mi tristeza, enséñame a reír con tu alegría. ¡Suscríbete al canal!